¡Suscríbete al canal! Ya regresamos aquí, ya voy full iron Ok, ya tengo aquí mis hornitos, mi zona Mi cama, aquí chicos Tenía una mesa de encantamientos La cual me la han robado ¡Sí, sí, sí! Alguien se le hizo fácil Agarrar mi mesa y se la llevaron ¡Meh! Bueno Chicos, yo dejé aquí adentro del cofre También varias cosas, no estaba completamente Lleno, pero sí tenía ahí ya Que comida, que hilos Que cuero Que varias cositas así, ¿y qué creen? Pues nada, que se han robado Todo, 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 todo se lo han robado Se robaron todo esto Se robaron lo de los hornos Se robaron todo lo de los hornos, se robaron mi mesa Eh, normal Ya saben, entro aquí y se roban Todo Y pues yo, ¿qué hago chicos? ¿Qué hago yo? A ver, si se han robado todo, ¿yo a quién le reclamo? Pues no, no voy a estar ahí Diciéndole a Api, Api me han robado Ven a ver quién, pues no Entonces, pues Me urge un Ender Chest Porque en serio, o sea Aquí la gente es No se puede confiar en nadie La verdad Yo me llevé La mayoría de las cosas Tenía dos mesas Eh, porque en las casas estas de aquí ¿Dónde? En estas casas de... ¡Ah! ¡Al señor! Ah, muy bien Y se va Me va Ah, yo creo que se quiso tepear a Noni Y se vino conmigo Siempre le pasa eso Ay, este Bueno chicos Este, ya ven En estas casas Normalmente salen dos Eh, mesas de encantamientos Entonces por eso yo tenía Yo tenía dos Una la dejé aquí Y, y pues nada Se la robaron Eh, de hecho aquí les dije Que, que se han robado todo en mi cofre Y, y Y pues nadie me contestó ¡Ya saben! ¡Lo normal de aquí! Pero bueno, en fin chicos Voy a dejar eso de lado Y quiero mostrarles las cositas que tengo Porque me fui un poquito lejos Me fui de hecho hacia Hacia allá me fui con Zully Pero me fui hacia allá Hacia aquella zona me fui con Zully Eh, digo Me fui solo Hacia allá con Zully Hacia allá me fui solo Y encontré otra casita de esas Y vean Lo que había Sí Una manzana de noche Y ahora sí prometo comérmela En, 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 en la temporada pasada dije No, pues me la voy a comer Y al final nunca me la comí Entonces ahorita sí me la quiero comer Pero bueno chicos Eh, voy a hacer un cofre No tengo más madera ¿En serio? Pues bueno Alguien aquí vino a hacerme Este cochinero de aquí Pero bueno Ya lo quitaré después ¿Vale? Lo que quiero ahorita es un poquito de madera A ver Vamos a agarrar por aquí Porque quiero un cofre De hecho voy a agarrar más madera Para llevármela Y este A ver Esto por aquí ¡Ah! No llego Vale Tengo cuatro Por aquí esto Aquí hay otro Agárrala Agarra No pues nada Vale Me llevo esto Voy a hacerme un cofre Y lo voy a dejar Eh De momento lo voy a dejar oculto Ahí Aquí abajo Pero Ya que me voy a salir Lo voy a A ver Lo voy a dejar por aquí Así Ah pues no Que no me cabe nada aquí Vale Lo dejo esto por aquí Meto por aquí Pues todos los libros De momento Meto la mesa El yunque El huevo este Que este huevo salió también adentro chicos De una casa En una casa de esas me salió ese huevo No tengo ni idea ¿Por qué? Pero bueno Dije Ah pues me lo llevo Pues sí Ya que estamos A ver pues Voy a dejar todo esto de momento Y viene un zombie Lo estoy escuchando Vale Hola señor Adiós Vale Y eso chicos Eh A ver esto por acá Y vale Voy a dejar esto aquí así Y listo Entonces Esta espada también me la encanté Agudeza 4 Con los libros que están adentro De esas casas Pero me quiero ir a buscar Más diamantes Para pues obviamente Para tener el full diamond ¿Verdad? Así que bueno chicos Esta va a ser mi zona para vivir Muchos me estaban diciendo Eh Nex ¿Por qué no me ves con Zully? Pero es que Zully También quiere hacerse una casita Ok Zully va a vivir aquí al lado Vean esta es la zona de Zully Explota Pues no explota Vale Vale genial Este Esta va a ser la zona de Zully Vean aquí está Zully Entonces esta zona Va a ser toda la de Zully ¿Vale? Va a ser mi vecina Eh De hecho solo nos separa Este árbol Que después lo quitaremos Y alguien se vino a vivir aquí No había visto ¿Quién se vino a vivir aquí? Bracken Hmm Pues Bueno Va a ser nuestro vecino también Espero que él no se haya robado mis cosas A ver Vamos a Vamos a ver si no tiene una mesita por aquí Hmm ¿No tienes una mesa señor? No ¿Verdad? No creo que haya sido tú Vale No No creo Vale chicos Pues vamos por acá Porque quiero mostrarles algo que Que Encontré Eh La pólvora de momento Bueno la voy a No La tiro Tengo un montón de pólvora ya en mi casa Bueno chicos Quiero mostrarles algo Vean Eh Vean Ahorita Siempre al inicio de las temporadas Hay un montón de gente Pero ya después Poco a poco Se van yendo Pero bueno A ver si después me traigo alguien Para grabar No ¿Pero qué hicieron aquí? ¿En serio? Yo chicos Había hecho un puente aquí Todo bonito Un puente de Calabacín Pero ¿En serio ya se dueñó aquí? ¿Pero qué? ¿Por qué? Yo había hecho un puente aquí De esta madera Vale vean Pero vean esto ¿Ok? Yo había hecho un puente Así Así de bonito ¿Ok? Hasta allá Pero vean Vean este lado O sea Vean esta mitad Y vean esta mitad Todo horrible ¿Pero por qué? Calabacín ¿Por qué hiciste esto tan feo? Mmm Mesa de encantamiento ¿No serás tú aquí? Bueno Ya Esto lo voy a dejar en el pasado Da igual Eh Vamos a ver aquí chicos Porque aquí Eh Yo me imagino que ya la exploraron Yo quería venir a explorarla Pero bueno Ya no importa Porque de este lado Hay una Mineshaft Ya ven que en la 1.10 1.11 Hay mineshaft en mesa Eh Pero en la parte de afuera O sea Ya no son mineshaft Hasta abajo Ya Ya no Ya no son abajo De las capas 30 Y así Ahora hay mineshaft En cualquier capa Pero Solamente en el bioma De la mesa ¿Ok? Así que déjenme ver En donde estaba No es que ahí hay bloques Ahí No es que ya Ya la vinieron a explorar No puede ser Yo la estaba aquí Eh Ocultando Yo dije no No creo que nadie venga Pero si ya vinieron Vean Por aquí está Si por aquí está Vean De hecho este cofre Si lo agarré yo Ya está vacío No Alguien ya vino Lo agarré Pero solo agarré lo importante Y dejé semillas Pero no Alguien ya vino Y ya la exploró Este cofre también Yo lo había agarrado Así que no hay problema Ah lol No Ah pues nada Pues este cofre era nuevo Lol En serio O sea Y ni siquiera yo Ni el Ni la otra persona Que haya venido Lo agarramos Madre mía Pero si que estamos Diegos A ver Vamos a ver Si encontramos Algo interesante Por aquí chicos Más Más cofres Y así A ver No Aquí hay como Un spawn de arañas Si Vamos a ver Si podemos romperlo De hecho me voy a poner Pico Porque no A ver Pero Aquí está tapado ¿Qué pasa señor? Lola Ya está buggeado Ah que ya no hay spawn Oh si No entiendo Pero ¿Pero qué pasa aquí? Vale Esto ya está explorado No Ya está explorado Yo quería Explorar esta En mi episodio Pero Creo que Llegué muy tarde O sea Llegué muy temprano Porque no había nadie Pero llegué tarde A grabar Si 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 Pues nada Ya ni modo Vamos a seguir Yo creo Afuera de la De la mesa A ver si encontramos Otra cosa Y si no pues ya En el siguiente episodio Exploraremos algo Ok Que llevamos 8 minutos No había visto Lol Que rápido se pasa el tiempo ¿No? Y ahora ¿Dónde está la salida? Ahora no sé salir de aquí Pues algo por aquí A ver si por aquí Salida A ver Por aquí No Por aquí Tampoco No sé en dónde Está la salida No sé en dónde Me he metido A ver Por aquí hay antorchas Eso quiere decir Que por aquí Entré Por acá Vale Aquí está la salida Genial Vale Vale Vamos de aquí Vamos a ver si por aquí Encontramos alguna Otra mineshaft Así que digas Ah pues aquí Toma otra mineshaft Gratis No lo sé No lo sé Pero bueno Y tengo que regresar Por mi cofre Porque si no Se van a robar mis cosas Y no Eso no está chido Necesito ir al nether Rápido Para Traer varitas de blaze Y poderme hacer un ender chest Ya que con un ender chest Pues puedo guardar mis cofres ahí Digo mis cosas Y no hay problema Ya ven que en la otra temporada Pues tenía ahí mi Mi ender chest Y pues ahí guardaba Todas mis cosas más importantes Ya que si no Pues Pues esto No Eh mi agua Pues mis cosas Sería un poco de GG A ver Estoy buscando otra mineshaft Por aquí cerca Pero esta Esta mesa Como que Como que no Hola esqueleto Esqueleto Vale El acento en la Esqueleto Vale pues no No encuentro nada Aquí Esto parece como que Otra entrada Pero no A ver aquí Vean aquí hay otra Si Aquí hay otra Vale Vamos a Vamos a investigar Rápido esta A ver si encontramos Algo interesante Algún co Ah muy bien Y llego a la otra salida Wow Aquí está una bajada Vale aquí hay un cofre Genial Oro Golpeo 4 Vale esto me viene bien Para los esqueletos O sea para los esqueletos El golpeo es Vale me voy a quitar esto Esto al revés Vale Este chico creo que es nuevo El epi No es que Epic ludius Y esta Muere y muere Desde que empezó la serie O sea pero un montón A ver vamos a A buscar más cosas por aquí Vean es lo que les digo chicos En En esta nueva versión Las manchas Están a esta altura Pero solo en el bioma De la mesa No van a pensar que En todo el mundo Están en esta altura Porque no 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 Lo que no encuentro Es otro Otro ¿Cómo se llama esto? Otro cofrecito de estos Madre mía Que no sé hablar Lo siento es que son las ¿Qué? Son las 11 de la mañana Y pues Pues se me Se me traba la lengua Se me lengua la traba Wow otra manzanita Eso Eso está genial Vale pues Ah vean aquí más cosas A ver vamos a bajar por aquí A ver aquí Para ya no veo nada Para acá abajo A ver si por aquí Hay algo Pues no parece que no Vean pero hay más bajada Por aquí Wow Esta sí que baja Wow Y encontramos aquí Otro cofrecine Y wow Otro libro Wow Protección contra explosiones 2 Es una caca Me llevo la redstone Y dejo esto Que no lo voy a usar Así que bueno Creo que por aquí Ya se acabó esto Así que bueno chicos Yo creo que Que me voy a ahogar Ay 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 Pues no Mejor no me ahogo Vale me llevo un poco de hilo Pero bueno chicos Lo que les digo Yo creo que dejo esto Por aquí Ok Este en el próximo episodio Eh Yo iba a decir Que iba a buscar otra cosa Pero no Me buje Mejor me voy a ir A la exploración Porque ya saben Que aquí se supone Que hay nuevos biomas Y nuevas cosas extrañas Así que El siguiente episodio Puede ser que Que sea de exploración Y a ver si me traigo Alguna persona Eh Ya ven que casi no No me hablo con nadie De aquí Pero voy a ver Voy a escribir en el grupo A ver si cuando yo vaya a grabar Hay alguien Porque Eh esto no Porque normalmente no Nadie puede Porque como yo grabo En las tardes Solamente hoy Hoy de hecho Vean la diferencia Yo normalmente grabo En las tardes Ok En las tardes de Hora México Y a esa hora Pues ya es la una de la mañana En España Las dos Y vean la diferencia Hoy que me puse a grabar A las once de la mañana Porque me caí de la cama Porque yo normalmente A esta hora estoy dormido Hoy me caí Y dije Ah pues voy a aprovechar Y voy a grabar Y vean Lo que es grabar a esta hora Este es otro cofre nuevo LOL Otra manzana de Notch Pero esto que es Tengo dos manzanas de Notch LOL Pues genial Vale chicos Lo que les digo Este Lo que es grabar a esta hora Y vean Esta Api Braken Dagar Duki Epic Noni Y estaba creo que Mine tambien Y no se quien mas Osea A esta hora Graban todo mundo Y pues Yo nunca estoy a esta hora Nunca Nunca estoy a esta hora Asi que bueno chicos Yo dejo ya esto por aqui Ok Que no encontro nada mas Osea Hablando asi a lo loco Me encontre otra manzana de Notch Hasta ya no es otro Otro cofre No verdad Eh Nope Vale A lo loco les digo Me encontre otra manzana de Notch Que locura no Pero bueno chicos Yo dejo esto por aqui Ok Espero que les haya gustado El siguiente episodio sera de exploracion De mucha exploracion Ok Nada De mucha exploracion Asi que bueno chicos Yo dejo esto por aqui Ahora si me despido Le mando un saludito a todos Y Y Y Y Y Y Y Salve 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 Lo la cara arriba hay cosas Esto esta muy grande Y Y Aquí ya no hay nada Oh si hay Wow Pero ya no encuentro nada Nada Hmm Wow No encuentro nada Ja Y Y Ahora Como rayos Salgo de aqui Ah Tienes 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 Tienes